Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenos días a todos Bienvenidos Creo que es un buen tiempo para reunirnos los domingos Dentro de lo que su misericordia nos permite Poder disfrutar también de oír su palabra De poder engrandecer su nombre De contarnos como cristiano Y poder celebrar también el día del Señor Y esto yo creo que es algo muy importante Que tenemos no solamente a modo privilegio Sino también como el deber de la iglesia De congregarnos Y poder compartir la buena nueva de Jesucristo Y su palabra para ser santificada Como se estaba contando antes Y sin más me gustaría Orar brevemente para exponer este tiempo Delante de Dios Para que Dios nos dé ese favor De poder entender algo más Concerniente a sus misterios O sea su palabra Y de la misma manera que lo podemos entender Y recibir Podamos también apreciarlo y aplicar Te damos gracias Padre Porque eres bueno Eres fiel Te damos gracias por este tiempo Que tú nos estás permitiendo Estar aquí en esta mañana El poder escuchar tu palabra El poder anhelar Oír tu voz Que tu palabra ministra en nuestros corazones Que tu palabra nos instruya Nos quebrante Nos renueve Y que podamos vivir de una manera diferente Más cercano a tu corazón Dios Ayúdanos Te necesitamos Dios Y queremos glorificarte Padre En el nombre de la persona De Cristo Jesús Amén Vamos a seguir en la primera carta Del apóstol Pablo A Timoteo En el capítulo número 3 Estamos en los versículos 14 15 y 16 Donde antes Ya César nos ha ido este pasaje Y Donde estamos exponiendo este Este texto De estos tres versículos Digamos bajo la sombrilla De tres preguntas Dijimos una de ellas es ¿Qué es la iglesia? ¿Y quién es el Señor de la iglesia? Ya lo hemos visto No vamos a A parar y a detenernos aquí Porque perderíamos el tiempo Donde queremos avanzar En este primer punto Del misterio de la piedad Pero La segunda pregunta es ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Que la iglesia tiene Y En este tercer punto Que es Esta tercera pregunta Que estamos tratando de responder Es Que la iglesia tiene un mensaje O sea Nosotros como miembros Del cuerpo de Cristo Como iglesia de Cristo Tenemos Un mensaje Pero No es un mensaje Que nosotros escogemos Como tampoco Es un mensaje Que nosotros Creamos Formamos Sino que es un mensaje Donde la centralidad Del mismo Es Jesucristo Es la cruz Así que cuando Pablo Nos enseña Que indiscutiblemente Grande es este misterio De la piedad Nos va a hablar De cuál es el mensaje Que nos enseña Este misterio Revelado Ahora en el nuevo pacto Escondido En el antiguo pacto Pero nosotros Como iglesia Tenemos ahora Esta claridad Tenemos esta revelación De la cruz de Cristo Del ministerio De Jesucristo De la obra Consumada De Cristo En la cruz A favor De todos Los hombres Absolutamente Todos los hombres Que creen En el sacrificio De Cristo Y que depositan Su fe Creada por el Espíritu Santo En él Por medio de la palabra El evangelio Para acercarse A Dios En la persona De Jesús Que se arrepiente De todos sus pecados Y cree en Jesucristo Como Señor Y Salvador Y este gran E indiscutible Misterio De la piedad Es algo Inmensamente rico Se compone De seis puntos Como bien hemos dicho El otro día Es un himno Donde los cristianos Tenían que tener Más que memorizado Y era fácil Memorizar La verdad De los hechos Que Cristo había Hecho a favor De la iglesia Entre medio de ellos O sea Los cristianos Tenían muy claro Esta doctrina Estas enseñanzas Porque Era algo Que se recordaba Como unos cánticos De agradecimiento Así que esto Era algo Que tenían Muy bien concebido En sus corazones Pero a la misma vez Nos está hablando De una manera Muy específica Muy clara La enseñanza De esta Gran doctrina O grande doctrina Del misterio De la piedad Y dice en el versículo Número 16 Que es algo Indiscutiblemente E indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Y el primer punto Que queremos ver De los seis Que antes se ha estado Leyendo Es que Dice en el versículo Número 16 Él fue manifestado En la cara Y este es un verso Donde en sí De por sí Ya está hablándonos Algo que Aun cuando nosotros Nos familiarizamos Mucho A veces con las palabras Con las expresiones Con los dichos Pero no deja Pero no deja nunca De sorprender A nuestras vidas La inmensidad De lo que En sí Encierra Estas palabras Porque aquí Nos está hablando De la vida misma De Cristo O sea Nosotros De manera histórica Podemos concebir Muy tradicionalmente España Podríamos ser los españoles Lo que estamos leyendo Bueno Que Dios Fue manifestado en carne Es algo Cultural Inclusive Para los que Ni siquiera Son cristianos Pero cuando tú Ya nos detenemos Y vemos Y observamos Lo que nos está enseñando Realmente Este Verso A la luz De la palabra De Dios Es algo Que de verdad Debe de romper Nuestros pensamientos Nuestros esquemas Porque que Dios Tome Esa decisión Soberana De venir a este mundo Siendo el Dios Infinitamente Santo El Dios Justo El Dios Misericordioso El Dios Soberano Creador de los cielos Y la tierra Que Él tome Esa decisión A favor de los hombres De nosotros Y tome la condición De hombre Haciendo esa forma De hombre Y siervo Y venir a este mundo A morir por nosotros Cargando con el pecado De toda la humanidad Siendo maldito Inclusive Como nos enseña La propia palabra Como consecuencia Del pecado A favor de ti Y de mí La siguiente pregunta Que creo que sería Bueno hacernos Es ¿Quiénes somos nosotros Para que esto Le hiciera a Dios? ¿Cuánto más Vas a seguir Familiarizándote Solamente con una tradición Y no aferrándote Meditando Reflexionando Con la verdad De lo que Cristo Ha hecho Por ti No son palabras Normales O sea No son palabras Que Corramos el peligro De solamente Familiarizarme Con ellas Sin que ocurra nada Sin que nos lleve En sí mismo A tomar una decisión Por Cristo Aceptar el mensaje De la cruz Este es el mensaje De entrada Del evangelio El Dios hombre El Dios hombre Crucificado En esa cruz Esto es lo que No solamente Nos enseña La historia Sino es lo que Nos está mostrando Día tras día El evangelio De Cristo Es lo que Nos anuncia Las buenas nuevas De Jesucristo Así que cuando Vemos lo que Nos enseña Este primer punto No es algo Para tomarlo A la ligera Y esto creo Que pudiéramos Cometer un error De pensar Que esto es algo Tan oído O tan expresado Pudiéramos Creer Que ya lo sabemos Todo tocante A esta doctrina Y pudiera ser Pero esto No quita De que debe De sorprender Nuestras vidas Y de que debe De impactar Nuestros corazones Con esta pregunta Siempre nosotros ¿Quiénes somos? Nosotros Para que Él haya hecho Lo que hizo A favor de nosotros Hace más de Dos mil años Que de hecho Cambió la historia De todo el mundo Antes de Cristo Y después de Cristo Cambió la historia De toda la humanidad Así que Estas seis verdades Es El gran misterio De la piedad Y el punto Número uno Es que Él fue Manifestado En la carne La Biblia Enseña de manera Clara Evidente Específica Categórica Esta gran doctrina A lo largo De todas las escrituras Empezando por Génesis Y finalizando por Apocalipsis En Génesis Capítulo número 3 Versículo número 15 Nosotros tenemos La primera promesa Mesiánica de Cristo Y ya nos está hablando También de esa encarnación De Cristo Pero nosotros No solamente Hemos hablado De todas las escrituras Esta gran doctrina Sino con la claridad Que esta gran doctrina Viene manifestado En la palabra En la palabra de Dios Dios El Dios Hijo eterno Se hizo Hombre Es Dios Quien se hace Hombre En la persona De Jesús Pero no olvidemos Que es Dios Quien toma Esta determinación Es un acto soberano No tenía El por qué hacerlo Él lo hizo De manera totalmente Voluntaria Soberana Él toma La determinación De hacerse Hombre En la persona De Jesús Y esto es algo Relevante Porque en primer lugar Nos está enseñando Este texto Que él fue Manifestado Ahora Aquí la palabra Manifestado No significa Que trajo algo A la existencia Cuando dice Él fue Manifestado En la carne No significa Crear algo Crear alguien O traer a la existencia Porque este es el error Que se pudiera cometer En esta doctrina No Aquí la palabra Manifestado Nos está enseñando De dar evidencia Demostrar Lo que existe Es algo A hacer visible A alguien Quien es eterno Quien es Dios El Dios Hijo Quien es invisible Porque ese espíritu Porque ese espíritu La segunda persona De la trinidad Pero para que fuera Visible Para que fuera Manifestado Para que fuera Visto por los ojos Humanos Y limitados Él toma Forma De hombre Él se hace Hombre Esto es lo que significa Aquí La palabra Manifestado Planero En el griego Es hacer Visible Así que este primer punto Muy importante Cuando tú y yo vemos Que Él Fue Manifestado Él fue Hecho Visible No creado No existente ¿Y para que fue Hecho visible? Esta es una buena Pregunta Porque De la única Mánera en como El hombre Podía ser Justificado Por sus pecados Tenía que ser Por medio De un sacrificio Pero no un sacrificio Solamente a modo Invisible Y siendo espiritual Sino un sacrificio Que representara A los hombres El hombre fue Quien pecó Contra Dios Y fue destituido De su Gloria Así que los hombres Cuando nacemos Muertos En delitos y pecado Como herencia De nuestros primeros padres Adán y Eva No somos pecadores Por lo que hacemos Sino por lo que somos Y somos pecadores Porque somos Lo que somos Por eso es que pecamos No es que pecamos Y por eso somos pecadores No por lo que somos No por lo que somos Pecamos Somos pecadores Ahora bien Romanos 6.23 nos enseña Que eso tiene Un castigo Dice que la paga Del pecado Es muerte Así que si nosotros Somos pecadores Tú y yo Merecemos La muerte Este es el evangelio Digamos del abecedario La La vez y la fe Los principios del evangelio Son claros Sencillos El ser humano Merece morir No por lo que ha hecho Sino por lo que ha heredado Tiene una herencia Pecaminosa De Adán En sus genes En su sangre Pero nota que en Romanos 6.23 No solamente dice que la paga Del pecado es muerte Sino que la vádiva de Dios Y ahí la palabra vádiva Tiene que ver con un regalo Tiene que ver con un don de Dios Dice que es vida eterna Pero aquí hay una cláusula Que es muy importante Que es la que enfatiza Y cambia todo el texto En Cristo Jesús Si hoy hay vida eterna Al alcance de todos los seres humanos Que se arrepienten Y creen en Jesucristo Como Señor y Salvador Es porque alguien tomó el lugar Que a ti y a mí nos correspondía Alguien murió Como pecador Y quien murió como pecador Ni siquiera se hallo engaño En su boca El sacrificio de Cristo No solamente habla de un Dios Hijo eterno Sino nos habla de un Dios Encarnado de Jesús Dios Por eso es importante Que poder responder a la pregunta Porque es que tuvo que ser visible Entre otras respuestas Que pudiera mudar Es porque representa al hombre A los hombres A la raza humana Como hombre Y a la misma vez Representa a Dios Porque Él es Dios Hombre Él es 100% Dios Y 100% hombre Él no siempre fue hombre Así que este verso Este verso que estamos viendo Es algo sorprendente A modo escritural A modo doctrinal Cuando tú y yo Profundizamos en esta doctrina De la encarnación de Cristo Él jamás Nunca había experimentado esto Aún teniendo todos los atributos De Dios Porque Él era Dios Y es Dios Y será por siempre Dios Pero cuando Él Está siendo encarnado Él está tomando Nuestra condición Él está tomando Todo lo que tú y yo somos Excepto Dice la Biblia Así Sin el pecado Y su sacrificio Tiene un valor infinito Incalculable Que pudiera salvar Todos los seres humanos De todos los tiempos De la era De la historia De la humanidad Si tales Se arrepintieran Es un valor Infinito Porque Quien sacrifica Su vida A favor de la nuestra No solamente Es un hombre Si no Este es el misterio El Dios Hombre El Dios Eterno El Dios Encarnado El Hijo Eterno Muere Muere en la cruz Por nosotros Y este es un misterio Que no todos lo entienden E inclusive Muchas veces Hemos hablado Sobre todo Estudiando la primera Departada de Juan Hay personas Que niegan Esta verdad Porque dice Que Dios No puede morir Si Dios Hombre No hubiese muerto Ningún ser humano Podría salvarse Solamente Con la parte Humana De Jesús Por eso Hay una doctrina Que es muy Muy buena Estudiarla Cuanto menos Sabe el concepto O su significado Que es La unión Hipostática Se le llama Donde las dos Naturaletas Están sumamente Entretejidas Es imposible Separarla Dios Dios 100% Hombre 100% Es Jesús El Dios Hombre Es la mejor definición Que Martín Don John Dijo con respecto A esta doctrina El Dios Hombre Muere en esa cruz A favor de nosotros Algunos dicen Bueno El que murió Fue Dios Porque Dios O el que murió Fue Jesús Porque Dios No pudo morir Doctrinalmente De esta manera Pero falta algo En esa doctrina Que como no se puede Separar Las dos naturalezas ¿Quién muere entonces? Dios Hombre Si hay una sola parte De la persona De Jesucristo Que no muere Significa que entonces Se ha podido Separar Las dos naturalezas Por un espacio De tiempo Y entonces No estaremos Hablando De Dios Hombre Eso es lo que Enseñaron los gnósticos En el primer Y segundo siglo De la era Cristiana Como eran Los docetistas Los cerintos Unos negaban La humanidad De Cristo Otros negaban La divinidad O deidad De Cristo Nosotros tenemos Que creer La Biblia A veces Yo creo Y creo que es Muy bueno Hacerlo A veces tenemos Que leer la Biblia Como si no La hubiéramos Escuchado nunca ¿Has probado Alguna vez Olvidarte de todo Y empezar En el Evangelio De Mateo A leer Como si Descartara Todos tus Conceptos Enseñamos Como si No supiera Nada Si hay una de las cosas Que me gusta Cuando empiezo Con una Biblia Después la tengo Escrita por todos Los sitios La escribo Muchísimo Cuando ya no puedo Más escribir O anotar Porque no tengo Más espacio Las hojas Están muy Gastadas Empiezo Con otra Biblia Y siempre Hay algo Que me gusta La sensación De empezar En Génesis 1 1 Y directamente Muchas palabras Que las conozco Que las he estudiado Pero empiezo Marcada igualmente Con lo que estoy Leyendo ahora ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Hay personas Que tienen su Biblia Como algo Intocable Y si le quitan Su Biblia No saben Donde está El ser Mundo Porque solamente Pueden ver Visualizar Por lo que tienen Memorizado Olvídate Coge una Biblia Empieza de nuevo A leerla En el espíritu Con hambre No confiando En tus capacidades Para saber Donde viene Un versículo Donde viene el otro A encontrar más rápido Que el hermano Un texto Saber decir una cosa Porque sé Donde viene Esto a veces Es un freno A tu crecimiento El mío Y te digo Personalmente Yo podría decir Después de todo Lo que tengo aquí Voy a Biblias Antiguas Todo lo que estudié En ese año O dos años Que me paró También hablar Pero empiezo Desde el principio La guardo Y como si no Supiese Nada Cuando empiezo A leerla Nuevamente Eso es muy bueno Porque esto Nos ayuda A entender Las cosas A veces Como no Hemos entendido Anteriormente Y también Nos ayuda A no estar limitados A creer Que todo cuanto Sabemos Ahí lo tenemos ¿Verdad? Esto es lo que Dios me enseñó Hace dos años Quince Lo que tú quieras Y como que no hay nada más Dios te va a seguir hablando Mucho más Así que eso es bueno A modo personal Usar Biblias nuevas No te acerres A tu capacidad A tus miedos De no saber encontrar Lo que ya te dio trabajo De tenerlo ahí Empieza a leer las Escrituras Como lo que es La palabra La palabra de Dios La palabra de Dios Por eso digo Que muchas de las veces Nosotros ni siquiera Somos conscientes De lo que enseña Que Dios Ha muerto Por nosotros El Dios Hombre Dios en sí mismo No puede morir Es una gran verdad Pero el Dios Hombre Otra pregunta ¿Puede morir? Y porque no se puede Separar las dos naturalezas Es que no podemos decir Que uno ha muerto Y el otro no Entonces las está separando ¿Entendemos esto o no? Aunque es un misterio Cristo Cuando muere Él es 100% Dios Y 100% Hombre Sí o no Entonces ¿Quién muere de los dos? Hay gente que los separa No tiene doctrina Si es imposible Separarlo Cuando él se hace Hombre Es más Ahora mismo Cristo está como El Cristo glorificado A la diestra del Padre Y sigue teniendo Ese cuerpo glorificado Representando A los hombres Por toda la eternidad Ese cambio Que ocurrió Cuando él Fue manifestado En carne Va a ser por toda La eternidad De las eternidades O sea Él no fue manifestado En carne Llega al cielo Coge la parte de Jesús Y la lanza A otro lugar Y ahora se queda Como siempre fue No lo ha hecho Podía haberlo hecho Pero no lo ha hecho Entonces El mediador Que está mediando Entre Dios Y los hombres Quien es Jesucristo Hombre Es algo que Ningún ser humano Hemos llegado A la totalidad De esa enseñanza A la profundidad En sí mismo Y sabes otra cosa Lo hace por ti Lo hace por mí Cristo muere Por ti Y por mí Y aun cuando Esta es una gran verdad Que a veces Llegamos a entenderlo No lo aceptamos No lo aceptamos No resistimos Queriendo que nosotros Valemos mucho más Que lo que Dios Ha hecho a favor De nosotros Él fue manifestado En la carne Él fue hecho visible No nos olvidemos Planeró Él fue hecho Visible No había otra manera De representar A los humanos A los seres humanos A los hombres Sin la visibilidad De la carne Sin dejar de ser Dios Así que el apóstol Juan En este caso Está usando palabras Sumamente ricas En Juan 1-1 Vamos a ver El Evangelio de Juan Para arrojar Un poco de luz A lo que estamos estudiando En esta gran doctrina De lo que es La encarnación de Cristo Y dice en el Evangelio de Juan Capítulo 1 Versículo número 1 En el principio Existía el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Versículo número 2 Él estaba En el principio Con Dios Nota nuevamente En el principio Existía El verbo Lo que quiere decir Es que en el principio Cuando Dios crea Toda la cosa En el universo Ya existía El verbo Así que Él no es que solamente Es increado Sino que es el creador De todo lo Creado No solamente Que existía Antes de todo lo creado Cuando Dios Crea el universo Sino que Él es el creador De todo lo creado Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Dice Hebreos 1-3 No solamente No solamente es el creador Dice que también sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder En el principio Ya existía Dios Antes de empezar La creación A creer Y por eso dice Era En el principio Dice Existía el verbo Y el verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Y aquí esta forma Verbal nos está hablando Nos habla de esa existencia Eterna del verbo Era Dios En el principio Era O sea No va a ser No inicia A tomar una existencia No En ese principio Donde no hay nada Y se va a creer todo Él es el Dios Eterno Así que antes De que existiera Universo La segunda persona De la Trinidad Siempre Fue Siempre Existió Nunca Dejó De ser Esto es importante Que tú y yo Lo tengamos en mente Y que lo tengamos Entendidos Él siempre Existió No tuvo un principio Como tampoco tiene Un fin Él es El Hijo Eterno Así que cuando Él fue manifestado En la carne No debe de dejar De sorprendernos Que el Hijo Eterno Tobe Soberanamente Esta decisión De hacerse Hombre Para poder Morir Morir Por nosotros Y para que tú y yo Pudiéramos ser salvos Hoy por medio De la creencia A ese sacrificio Y la fe En la persona De Jesucristo Él fue Manifestado En carne Dice Dice en Juan 8 58 El mismo Evangelio de Juan Vamos a ver Algunos versículos En Juan Juan 8 58 Nos enseña Esta gran verdad Antes de que existiera El universo Las cosas creadas Las cosas visibles Ya existía Ya existía Cristo Dice que Jesús Jesús les dijo En verdad En verdad Os digo Mira lo que dice Antes que Abraham Naciera Yo Soy Gramaticalmente No es una expresión Correcta Pero lo que nos está Enseñando es que Antes De que Abraham Naciera Para que lo entendamos Yo ya era Pero aquí nos está Hablando Mucho más importante Y es la respuesta Que Dios le dio A Moisés Cuando Moisés Quiso saber El nombre de Dios Como aquel Quien le enviaba A Faraón Para que los Israel Esclavos En el imperio Egipcio Fuesen Liberados Y si me pregunta Quien me envió Que nombre voy a darle ¿Sabe que fue Lo que le dijo Dios? Yo soy El que soy Así que tú solamente Dile Yo Soy Ese es un título Dado a Dios En el antiguo Testamento A Dios Padre Pero nota aquí Que Jesucristo Se apodera De este nombre Para decir Yo soy El mismo Dios O soy Dios igualmente Que mi Padre En el antiguo Testamento Yo también Uso de este Nombre Porque yo soy El que soy Antes Que Abraham Naciera Yo soy Yo ya estoy Yo siempre he estado O sea que En la manera física Como está hablando Del nacimiento De Abraham Que son datos De cuatro mil años A los días O dos mil años Antes Al nacimiento De Cristo No está hablando Como algo De porque Biológicamente Abraham En la historia Tenía veinte siglos Antes Que la encarnación De Cristo No por eso Está diciendo Jesús Nació antes Que yo Yo soy El que soy Porque cuando Yo he sido Encarnado No he venido Solamente como Hombre Sino como El Dios Hombre Por eso Jesús Se aplica El nombre De Dios Dado en el antiguo Testamento A Moisés A su propia Vida Aquí igualmente En su Tiempo Ministerial Así que El Hijo Eterno Siendo Dios Siempre fue Sin principio Sin fin Pero es esta misma Persona Que ora al Padre En el Evangelio Juan Vamos a ver Unos versículos Juan nuevamente En el capítulo Número 17 En el versículo Número 5 Orando en esta oración Sumo sacerdotal Al Padre Dice lo siguiente Y ahora Gloríficame Tu Padre Junto a ti Con la gloria Mira lo que dice Que tenía Contigo Antes Que el mundo Existiera Padre Gloríficame Junto a ti Con aquella gloria Que tenía Contigo Antes De que el mundo Existiera Entendemos esta verdad Es el Hijo Eterno Quien está siendo Manifestado En que En carne Cuando viene al mundo No empieza Una vida Sin ser Dios Él siempre Ha sido Dios Por eso Cuando Jesús Cuando Jesús Irrumpió En el tiempo De los hombres En el tiempo De la humanidad Él lo está Haciendo Con todo Lo que Él es El eterno Hijo De Dios Él llega Él irrumpe En el tiempo Nuestro De la humanidad Y se hace Hombre Y vive Como los hombres Y vive Entre los hombres Y tiene Todas las debilidades Que tienen los hombres Y la necesidad De los hombres Solo que Sin pecado Alguno Como dice También el apóstol Ni siquiera Se halló En daño En su boca Este es de que Nos enseña La palabra Dios Que Él fue Manifestado En la carne Dice Juan En el capítulo Número 1 En el versículo Número 14 Él irrumpe En el tiempo De los hombres Como estamos viendo Siendo visible En la carne Él se encarna Él se manifiesta Él es alguien Quien ahora Se puede ver Y no solamente Se puede ver Nota como dice En Juan 1 14 Sino que se puede También palpar Es alguien cercano Dice en el versículo 14 Y el verbo Recordemos que el verbo En el versículo Número 1 Nos ha dicho Que el verbo Era quien Dios Y Juan sigue retomando El versículo Número 1 Y 12 Dice Y el verbo Se hizo carne Dice Y habitó Entre nosotros Se hace carne Se hace hombre Vive entre los hombres Dice Y habitó Entre nosotros Y nosotros Dice Pudimos ver Su gloria Ellos pudieron Ver Pudieron ver Que Jesús Era Dios Ellos pudieron ver La gloria De Dios Padre En la persona De Jesucristo Pudieron ver Su gloria Y vino su gloria Pero que tipo De gloria Y se vino su gloria Gloria Como del unigénito Del Padre Dice que esta es La gloria Que tenía Jesús Lleno de gracia Y de verdad Y de verdad Esta es la manifestación De la gloria De Cristo En la tierra Lleno de gracia Y de verdad Aquel verbo Fue Hecho Y habitó Entre Nosotros Y vimos Su gloria Gloria como Del unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de Y de verdad Es un peligro Familiarizar A nosotros Los cristianos Con esta enseñanza Sin vivir A Dios Encarnado Sin sentirle Sin creerle Es un peligro Tomar estas palabras Muy a la ligera Por eso Es un mensaje Extraordinario Es un mensaje Sumamente Inmenso Debemos de apreciarlo Como tal Pablo Escribiendo Desde la prisión De Roma A los cristianos En Filipos En el capítulo Número 2 Hay un pasaje También Sumamente importante Tocante a la encarnación De Cristo Esta doctrina Dice en el versículo Número 6 Filipense 2 6 Dice en el versículo Número 6 Dice el cual Aunque existía En forma de Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Haciéndose Semejante A los hombres Y hallándose En forma de hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De Cruz Aquí podemos ver De manera muy Concisa Pero rica Y ahora vamos A extender mucho El mensaje Solamente estos Tres versículos Pero a la misma vez De manera Innegable Esta claridad Esta manera Tan clara Evidente Que nos está enseñando También puede Quebrantar Romper nuestras mentes A no lograr Entender O sea Podemos ver Claramente El mensaje Y no llegar Nunca a profundizar En lo que en sí Nos enseña El mensaje Y sólo porque Él fue manifestado En carne No es cualquiera Es el Hijo Eterno De Dios Es el creador De los cielos Y la tierra Es quien tiene Todos los atributos Igualmente Que el Padre Cristo El Dios Encarnado De manera Única Y soberana El mundo Del primer siglo Pudieron palpar Ellos pudieron Tocar Al Verbo Encarnado Pudieron Oír Su voz Pudieron sentir Su calor Su cercanía Pudieron Comer Comentó a Él Ellos pudieron Y sólo porque Él Fue manifestado En carne Si no jamás Hubiese sido Experimentado Por el mundo De los hombres No habría manera Pero eso es algo De lo que nosotros Podemos ver Leyendo la Biblia Y la propia historia Secular No lo enseña Algo tan Enseñado Mencionado Que a veces Nosotros reparamos Poco en ello Dicen Colosenses Capítulo número 1 En el versículo Número 15 Este Dios Invisible Pudo ser visible Por la encarnación De Cristo Él fue Manifestado Él fue hecho Visible A través De la encarnación Y aún inclusive El Dios Invisible El Dios Que nunca hubo Ojos humanos Que pudiera verlo Porque nos enseña La Biblia Que nadie puede ver A Dios Y seguir como Y seguir vivo Y no se puede ver A Dios Porque Dios Es espíritu Ese Dios Invisible Es visto A través de Cristo Y Pablo Lo enseña De esta manera Es decir Que Él Es la imagen Versículo número 15 Del Dios Invisible ¿Quién es la imagen Del Dios Invisible? Cristo El Cristo Encarnado Él es la imagen Del Dios Invisible El primogénito Dice De toda De toda creación En Juan 14 Versículo número 9 Un día Alguien llamado Felipe Le hizo una pregunta A Jesús Y en el versículo Número 9 Es un relata Pero Felipe Le dijo a Jesús Señor Muéstranos Al Padre Y es curioso Pero Jesús Le responde De una manera Tan clara Tan evidente Pero donde Él no podía palpar Él no estaba Viendo No estaba entendiendo La magnitud Del Dios Encarnado Él es la imagen Del Dios Invisible Felipe le pregunta A Jesús Señor Muéstranos O le dice a Jesús Señor Muéstranos Al Padre ¿Qué le dice a Jesús? Felipe Tanto tiempo Hace que estoy Entre vosotros Tanto tiempo Que hace que estoy Comiendo entre vosotros Andando entre vosotros Y aún todavía No me conoces Felipe podría haber dicho Sí Señor Yo te conozco Sé que tú eres Jesús Pero sin embargo Jesús Le dice El que me ha visto A mí Ha visto Ha visto A Dios Invisible Ha visto Al Padre El Padre No puede ser visto Por los ojos físicos Humanos Pero el que me ha visto A mí Ha visto Al Padre ¿Por qué? Porque Cristo Es la imagen Del Dios Invisible Él fue Él fue manifestado En carne El que me ha visto El que me ha visto A mí Ha visto Al Padre Él es Quien está Entre los hombres Habitó Entre los hombres Los hombres Pudieron ver La gloria De Dios El que me ha visto A mí Ha visto Al Padre No está viendo Solamente A Jesús Sino también Está viendo Lo que es La Deidad De Dios Ha visto A alguien Invisible Porque yo Soy la imagen Del Dios Invisible Es lo que Cristo Está tratando De decir aquí A Felipe también Así que este Primer punto Del misterio De la piedad Tiene que ver Con esta manifestación Con esta visibilidad De la persona De Cristo Entre los Entre los hombres Él fue hecho Visible Ahora Él fue manifestado En carne Y esto quiero decirlo También Porque hay personas Que como que aquí A veces confunden Cuando aquí Se usa la palabra Carne No se está usando En el sentido Como en Romanos Capítulo número 7 O como cuando Él nos está enseñando Tocante a lo que es La naturaleza Caída Pecaminosa Del hombre Tocante a la carne Aquí la carne Tiene que ver Con la humanidad Y esto es importante Separar Él fue manifestado En la carne No significa En esa naturaleza Caída Humana Porque él fue Sin pecado Si no la carne Aquí tiene la connotación De la humanidad Él fue hecho Hombre Sin pecado Él fue concebido Por obra del Espíritu Santo De una mujer Que era Virgen Llamada María Él fue manifestado En la carne Dice el libro De Hebreos En el capítulo Número 2 En el versículo Número 14 Aquí también Nos ayuda a entender Algo más Sobre esta manifestación Del Dios eterno En la carne Y él fue manifestado En carne Dice en el versículo 14 Dice así que Por cuanto los hijos Participan De carne Y sangre Podemos ver Un poco más El sacrificio De Cristo La humanidad De Cristo Porque tuvo que ser Un cuerpo Algo visible Por este punto Así que Por cuanto los hijos Participaron De carne Y sangre Él El Dios Encarnado Jesucristo Él Igualmente Participó También De lo mismo De un cuerpo De una humanidad ¿Para qué? Para anular Mediante La muerte El poder De aquel Que tenía El poder De la muerte Es decir El diablo Hubo una muerte Que a través De su muerte Venció Al poder Del diablo Al reino Del diablo Y sigue diciendo Los versículos Números 17 Y 18 Por tanto Nota aquí Esta conclusión Por tanto Tenía que ser Hecho Es por esto Que Jesús Tenía que ser Hecho Semejante A sus Hermanos Y dice En todo A fin A fin De que Llegar a ser Un misericordioso Y fiel Sumo sacerdote En las cosas Que a Dios Atañen Para hacer Propiciación Por los pecados Del pueblo Y en el versículo 18 Pues por cuanto El mismo Fue tentado En el sufrimiento Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados Jesús fue tentado Y por eso Él es También Quien puede Socorrer A los que son Tentados Nunca Sucumbió A la tentación Por eso Él puede Socorrer A los que son Tentados Porque aun cuando Fue igualmente Tentado Por el mismo Diablo Simplemente Entre otras Muchas O muchos Vientos que pudiéramos Ver En el mismo desierto Él no sucumbió No cedió No entró A la tentación Él puede Socorrer Es poderoso Para socorrer A los que son A los que son Tentados Parece que no Pero es curioso Pero son muchas Las sectas Que tergiversan La humanidad Y la divinidad De Cristo Muchas Para distorsionar Lo que tiene que ver Con la imagen Del Dios Invisible Son muchas Las sectas Todas tienen que ver Algo con la Tergiversación O la negación De la humanidad De Cristo O tergiversar O negar La deidad De Cristo Pero lo que estamos Viendo Es realmente Lo que nos enseña La Biblia Y esto es algo Poderoso Que no solamente Podamos leerlo O oírlo Sino creerlo Y entenderlo Y ser Ser aprobados En esta doctrina De la encarnación De Cristo Cristianos Con mucho tiempo Y he podido Hablar con ellos No han entendido En profundidad Esta verdad Que estamos hablando Y esa es una puerta Abierta Para que el enemigo Pueda engañar En esa duda En esa confusión Él fue manifestado En carne Cristo Y Satanás Es especialista Atacando siempre A la persona De Jesús Él es especialista Atacando siempre A la persona De Cristo Él sabe hacerlo Muy bien Y ataca Precisamente Negando Que Jesucristo Es Dios Y es un Dios Verdadero Es un Dios Vivo Eterno Es un Dios Hecho En carne Humana Encarnado Manifestado Tomando la forma Del ser humano Siendo hombre Igualmente Como nosotros No hecho Tocante a lo creado Sino tocante A la existencia A manifestar Él Dios Eterno Fue manifestado En En la carne Por eso el mismo Apóstol Juan Vamos a la primera Carta de Juan Y vamos Ver dos puntos Importantes Que Que aun cuando hemos mencionado Por encima Creo que también es Es importante Que reparemos un poco Aquí en esto En esto que decimos El apóstol Juan En cuanto al Al contexto histórico De esta primera Carta Él está tratando Con Los gnósticos De su época Ellos decían Tener un Gnóstico Como es Ya dijimos en su día Agnóstico Que es sin conocimiento Los gnósticos Tenían conocimiento Solamente que el Conocimiento que tenía No era el conocimiento Bíblico Ellos decían Tener un conocimiento Extrabíblico Una luz Especial Que otros no tenían Para poder Conocer a Dios Y es dentro De ese contexto Que nosotros podemos Ver o recordar Una de las palabras Que Que es mencionada Muchas veces En la predicación Que conocemos Porque son muy usadas Es que ninguna mentira Sale de donde De la verdad Tiene que ver Con esto Con los gnósticos Ellos enseñaban La mentira Y Juan dice Ninguna mentira Procede de la verdad O sea No sois cristianos Es lo que Juan dice No sois cristianos ¿Por qué? Porque decís Tener un conocimiento Adicional Extrabíblico Que no corresponde Al fundamento De los apóstoles Por eso no podéis Ser cristianos No creemos Vuestras enseñanzas Y dentro del grupo De los gnósticos Había varios Pero dos grupos Muy famosos Eran los cerintos Y los docetistas Los docetistas Que viene del griego Doqueo Que significa Parecido Eran aquellos Quienes no creían En la humanidad De Cristo Los cerintos Que eran otro grupo De gnósticos Eran aquellos Que no creían En la deidad De Jesucristo Y aquí hay que Incluir algo más Creían por un tiempo Pero sin embargo Ellos cuando ven Que Jesús Se está acudiendo Ellos hablan De que Jesús Como hombre Recibe al Espíritu De Dios En el bautismo De Juan Entonces Cristo viene a Jesús En el bautismo De Juan Pero sin embargo Cuando va a la cruz Dice que La parte de Dios Es separada Del cuerpo De Jesús Como hombre Y es abandonado Eso enseñaban Los cerintos Los gnósticos Y dentro De ese contexto Es que Juan Da dos bloques Dos bases Bíblicas Para refutar Esos dos Principios Herejes Primero de Juan Capítulo Número 4 Versículo Del 1 al 3 Hablando Los docetistas Quienes negaban La verdadera Humanidad De Cristo A tales personas En este capítulo Número 4 Del 1 al 3 Ahora entendiendo Lo que hemos visto Un poco por encima A modo histórico Es que pudiéramos Entender un poco mejor Estos versículos Amados No creáis A todo espíritu Sino probad Los espíritus Para ver si son De Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Al mundo Son los gnósticos En esto Conocéis El espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Que Ha venido En que En carne Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido En carne Es de Dios ¿Por qué? Porque los docetistas No estaban Confesando Que Jesucristo Había venido En carne O sea Que Jesucristo No era humano Negaban La humanidad De Cristo Y este es el sentido En el cual Juan dice Que todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido En carne Es de Dios Y todo espíritu Que no confiesa A Jesús No es de Dios Y este es el espíritu Del anticristo Del cual habéis oído Que viene Y que ahora Ya está en el mundo Aquí se recibe Anticristo A los falsos profetas A los falsos espíritus A los gnósticos A los que estaban Enseñando Enseñanzas Falsas Extrabíblicas Con un conocimiento Adicional Para poder ser salvo Esa luz especial Que desean tener Ellos ajeno Al fundamento De los apóstoles Los docetistas Pero también Juan está tratando Con otro grupo De gnósticos Que eran los cerintos Y es que nos dice También en el capítulo Número 5 Versículo número 6 Primera de Juan Capítulo número 5 Versículo número 6 Escríbalos O con respecto A los cerintos Que ellos separaban La persona de Jesús De la persona De Cristo Estaban negando Su deidad Su divinidad Diciendo Así que Jesús No era Dios Dicen en el versículo Número 6 Este es el que vino Mediante agua Y sangre Jesucristo ¿Recordáis un poco Lo que hemos tocado O lo que hemos comentado Un poco En el contexto histórico De los cerintos De estos gnósticos Dijimos que ellos Creían Que Cristo había venido Sobre la persona De Jesús En el bautismo En agua Pero que ellos También enseñaban Que cuando va a acudir A la cruz En el gesemán Y cuando va a ser Crucificado La parte divina De Jesús La parte de Cristo Dice que Abandona al cuerpo De Jesús Lo deja como hombre Y esta parte divina Dice que regresa ¿A dónde? Al Padre Los cerintos Enseñando Estas mentiras Juan lo refuta De esta manera Este es el que vino Mediante agua O sea En el bautismo De agua Pero también es el mismo Quien está ¿En dónde? En la cruz Cuando va a morir Y derrama su sangre Este es el que vino Mediante agua Y sangre Jesucristo No solo con agua No solo en el bautismo De agua Es que Jesucristo Es Dios Sino con agua Y con sangre Y el Espíritu Es el que da testimonio Porque el Espíritu Es La verdad Versículo número 7 Porque tres son los Que dan testimonio En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y tres son los Que dan testimonio En la tierra El Espíritu El agua Y la sangre Y los tres Concuerdan Dice en el versículo También número 9 Si recibimos El testimonio De los hombres Mayor es el testimonio De Dios Porque este es El testimonio De Dios Que el Ha dado testimonio Acerca De su hijo Ahora bien El que cree En el hijo De Dios En el Dios Encarnado El que cree En Jesús Tiene el testimonio En sí mismo Al que no cree A Dios Ha hecho a Dios Mentiroso Porque no Ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Respecto A su hijo A su hijo Al Dios Encarnado Quien vino Mediante agua Y sangre No solamente Mediante agua Como enseñaban Los Perintos Y el testimonio Y el testimonio Dios No tiene La vida Así Así de claro Así de claro Condúndelo Y esta es la vida Eterna De Juan 17 3 Que te conozcan A ti Al único Dios Verdadero Pero también Pero también dice A Jesucristo A quien Tú Enviaste No solamente A ti Sino a Jesucristo A quien Tú has Enviado En esto Consiste La vida Eterna En poder Creer y aceptar La obra Consumada Del Dios Manifestado En carne El Dios Encarnado En la cruz Muriendo Por nuestros Pecados Pero resucitando Para nuestra Justificación La muerte No tuvo Poder Sobre Cristo Porque Él es la vida Y vida Eterna En Él Está valida Aun cuando Muere realmente También Resucita Realmente Este es El poder Con el cual El Espíritu De Dios Lo levantó De entre los Los muertos Así que Si la encarnación Del Hijo De Dios Jamás Nunca Se hubiese Podido Padar Por el pecado De los hombres Que creemos En Él Como el Dios Hombre Jamás Juan el Bautista Un día Está viendo A Jesús Él era primo De Jesús En la carne Y Él cuando Está viendo A Jesús Un día Acercándose Él está teniendo Una visión Él está teniendo Una claridad De no ver A Jesús Simplemente Como un primo Carnal Sino que Él está viendo A Jesús Con las palabras Que Juan 1 29 Nos dice He aquí Dice El Cordero De Dios Pero mira Lo que dice Que quita El pecado Del mundo No es más Un sacrificio Como en el Antiguo Testamento Se tenían que repetir Muchos sacrificios Por el pecado Porque ningún Sacrificio Era perfecto Y permanente O perpetuo O eterno Los sacrificios Eran limitados Y temporales El pecado Era más grande Que los sacrificios Del Antiguo Testamento Así que cada vez Que en el Antiguo Testamento Se hacía un sacrificio Era un pecado Borrado temporalmente O perdonado Temporalmente No borrado Pero se volvía Nuevamente A Ser sacrificios ¿Por qué? Porque no fueron Suficientes Los sacrificios Del Antiguo Testamento Los sacrificios Del Antiguo Testamento Es un cuadro Tipológico De lo que está Viendo Juan El Bautista He aquí El Cordero De Dios Este es el Antitipo Hemos estudiado Entre una de las formas También del estudio De la Biblia Las tipologías He aquí El Antitipo El Cordero De Dios Ya no es más Un Cordero Como en el Antiguo Testamento Que eran tipologías Eran sombras De lo que había De venir Cuando viene Cristo Él es el cumplimiento De todos esos tipos Formas De sacrificios En el Antiguo En el Antiguo Pacto Pero el autor de Hebreos Nos habla De estos sacrificios Repetitivos Vamos al libro de Hebreos En el capítulo Número 10 Sacrificios repetidos En el Antiguo Testamento Por los pecados Hasta que el sacrificio Único y santo Profetizado En el Antiguo Testamento Con respecto Al Dios Hombre Se ofrece A sí mismo Una sola vez Dice Y para siempre Dice en Hebreos Capítulo número 10 Versículo número 4 Porque es imposible Nota lo que hemos dicho Teniendo esto en mente Y el autor de Hebreos Dice Porque es imposible Que la sangre De los toros Y de machos cabríos Quite los pecados Por lo cual Al entrar en el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No has querido Pero Dice ahora Un cuerpo Un cuerpo Has preparado Para quien Para mi El autor El autor de Hebreos Está sacando El cumplimiento De un anuncio Una profecía Del libro De los salmos En el capítulo Número 40 Pero ahora Dice el Espíritu Santo Hablándonos De la persona De Cristo Tú no has querido Más sacrificios Más animales Que la misma sangre No podían Perdonar los pecados No era suficiente Pero sin embargo Tú has preparado Tú has querido Preparar un cuerpo Él fue manifestado ¿En qué? En la carne Tú has preparado Un cuerpo Para mí Dice Cristo En holocaustos Y sacrificios Por el pecado No te has complacido Entonces dije He aquí Yo he venido Él fue Manifestado En la carne Él vino Al mundo De los hombres Y rompió En el mundo De los pecadores En el rollo Del libro Está escrito De mí Salmo 47 Nos enseña Esto también ¿Para qué? Para hacer Oh Dios ¿El qué? Tu voluntad Así que la voluntad Del Padre Era que el Hijo Fuera encarnado Y viniese Al mundo De los hombres A morir En la cruz Derramar Su sangre Para el perdón De nuestros pecados Esta era La voluntad Del Padre Y Jesús Vino a hacer Su Voluntad Versículo número 8 Habiendo dicho Arriba Sacrificios Y ofrendas Y holocaustos Y sacrificios Por el pecado No has querido Ni ellos Te has Complacido Los cuales Se ofrecen Según la ley Entonces dijo He aquí Yo he venido Para hacer Tu voluntad Él quita Lo primero Para establecer Lo segundo Pero mira lo que dice Ahora en esta voluntad En este sacrificio En la manifestación Del cuerpo de Cristo En esta tierra Por esta voluntad Hemos sido Santificados Pero mediante La ofrenda Y nuevamente dice Son dos veces En este contexto Que sucede La palabra cuerpo Mediante La ofrenda Del cuerpo De quien De Jesucristo Ofrecida Y mira ahora De una vez Para cuanto tiempo Para siempre De una vez Para Para siempre Y dice el versículo Número Doce todavía Se sentó A la diestra De Dios Esperando De ahí en adelante Hasta que Sus enemigos Sean puestos Por estrado Jesús De sus pies ¿Qué nos está enseñando Los dos hebreos? ¿Cuál fue La voluntad Del padre Para con el hijo? Dios Fue Manifestado En la carne Con un propósito De ser sacrificado Ese sacrificio Perfecto Sin mancha Para poder Aplacar La ira De un Dios Que está Airado Contra El pecado Y el pecador Un Dios Que jamás Podría salvar Al pecado Porque él es Infinitamente Santo A menos Que el pecador Hubiese sido Lavado Por la misma Sangre De Jesucristo Comprado Redimido Por esa misma Sangre Es donde El apocalipsis Nos enseña Que Cristo Cuando redimió Con su sangre A un pueblo Dice ¿Para quién? Para Dios Él ha redimido Un pueblo ¿Para quién? Para Dios Un pueblo Lavado Y santificado Por la sangre Poderosa De Jesucristo Ese es el fin De la encarnación Del hijo Él fue manifestado En carne Para morir ¿Cómo si no Moriría El hijo eterno? Para pagar Por nuestros pecados Así que de manera Única y soberana Y providencialmente Podemos acabar Con lo que estudiamos En Timoteo En el capítulo Número 2 Vemos lo que Acontece Primero de Timoteo Capítulo número 2 De 3 Al 6 Un acto único Soberano Providencial Nos enseña El apóstol Pablo Algo que creo Que es sumamente No solo importante De oír Y entender Sino de experimentar De obedecer De creerlo De vivirlo Porque esto Es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Dios quiere Que todos los hombres Sean Salvos Y vengan Al pleno conocimiento De la verdad Dios quiere Esto es bueno Y agradable Delante Dios quiere Que todos los hombres Sean salvos Y vengan Al pleno conocimiento De la verdad ¿Pero por qué? Dice Porque hay un solo Dios Y también dice Que hay un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Versículo número 6 Quien se dio A sí mismo El Dios encarnado Se da A sí mismo Nadie le obliga Nadie le quitó La vida A él mismo Dice que entrega Voluntariamente Su vida Su cuerpo En rescate Por todos Testimonio Dado A su debido A su debido Tiempo Así que cuando Vemos este Gran misterio Indiscutible De la piedad Y vemos este Primer punto Que nos enseña La palabra de Dios Que Dios Fue Él fue Hablándolo de Cristo Manifestado En la carne Creo que es Salvo de respeto A Dios Cuanto menos Considerar Estas palabras En el contexto Que hemos expuesto Bíblicamente No a la ligera No religiosamente O tradicionalmente O como tan solamente Pudiéramos haber Oído entendido En otras ocasiones No Pensemos seriamente En esta gran verdad El Dios eterno El Hijo eterno Fue manifestado En la carne Con el fin Único De que tú y yo Pudiéramos Ser Salvos De morir Por nosotros Así que Vemos Gracias a Dios Por este acto Soberano Voluntario Único Providencial Que Dios ha hecho A favor de todos Los hombres Él quiere que Todos los hombres Sean salvos Y vengan Al conocimiento De la verdad Solo que Para que el hombre Sea salvo El conocimiento De la verdad Nos está enseñando Que ha de pasar Por el Dios Encarnado ¿Por qué? Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre La palabra mediador En el griego La palabra mesites Lo que nos está enseñando Es que No solamente Encontramos A alguien Quien está mediando Como Dios Sino a alguien Quien está también Siendo el mediador Y representando A la raza Humana Es por eso Que él puede mediar Porque él es Dios Y él es Hombre Por eso Hay un solo mediador Jesucristo Hombre Él representa a Dios Pero también Representa A la humanidad A los hombres Y él es El Dios Encarnado Y si en esta mañana Cosa que yo sé Hay gente Que aún no había recibido A Jesucristo Como Señor y Salvador Hoy es el momento Hoy es el tiempo Piensa En lo que hemos expuesto De manera muy clara Bíblicamente Nos enseña La palabra de Dios Hasta cuando crees Que podrás seguir Resistiendo A esta gracia A esta misericordia Que Dios está teniendo Y esta paciencia Que Dios Tiene para contigo Esperando que tú Procedas al arrepentimiento Quiero que sepas una cosa Yo creo que tú lo sabes Eso tiene su caducidad Esas oportunidades Se van acabando Y si hoy no aceptas A Jesucristo Y mañana Dios Te permite levantarte Hoy fue la última vez Que te permitió Igualmente Recibir a Jesucristo Como Señor Y Salvador Así que Dios Derrame gracia En tu mente En tu corazón Y la gran necesidad De ser salvo Por Dios Enfernal Amén Pues te damos Muchas gracias Padre Gracias por Cristo Señor Gracias por la Perfección Con la que tú has Mantenido el Evangelio De una manera única A través de Cristo Señor Gracias Con Con esa paciencia Con que tú sigues Esperando a que los Hombres pecadores Puedan arrepentir Y acudir a ti Cristo Señor Gracias por tu Plan soberano Por esa voluntad Que tú tenías Para con tu Hijo De venir a este mundo Encarnado Y morir en la cruz Siendo el Dios Hombre Morir por toda Una humanidad Cuando creen Lo que realmente Tú hiciste A favor de ella Y se arrepienten Son salvos Señor Gracias Que en tu misericordia Tú estás dando Oportunidad Al pecador No arrepentido Para que se arrepienta A quienes te conocemos Y somos tus hijos Y no estamos A la luz De ti Cristo También nos está dando La oportunidad Para ponernos A cuenta Tú eres el mismo Dios Que está esperando Desde que nos arrepintamos Señor Derrama tu esa gracia Ese poder De ti Sobre nosotros Para poder Tener una mente Lúcida Una mente clara Y poder entender Con exactitud Cuál es la condición De cada uno De nosotros Delante de ti Hoy en esta mañana Hoy también En esta mañana Dios Queremos recordar Nuevamente Lo que tú nos dejas Como mandato Participar De esta santa cena Este recordatorio De lo que tú hiciste En el momento En el cual Tú moriste Por nosotros Tú entregaste Tu cuerpo Tu carne Señor No solamente Entregaste Tu cuerpo Y tu carne Donde simbólicamente Representa este pan Que vamos a comer Hoy los cristianos Sino que también Derramaste tu sangre Donde de manera simbólica Vamos a participar Hoy de lo que es El mostro Gracias a Dios Que podemos Seguir recordando De manera real De manera verídica Y apreciándola Como cristianos A un evento En nuestras vidas En el pasado Lo que tú hiciste No lo olvidamos Y no solamente Lo recordamos Y hacemos esto En memoria de ti Sino que también Estamos proclamando No solamente tu muerte Sino también Tu venida Tu regreso Por tu iglesia Señor Gracias por esa esperanza De vida Esa esperanza De gloria Señor Gracias Porque tú vives Nosotros vivimos A ti te adoramos Dios A ti te cantamos A ti queremos Darte el honor Y la gloria En la persona De Cristo Jesús Amén Señor Jesús Gracias Con nosotros Todes el valor